¡Hola! Pues ya hemos empezado el viaje y estamos aquí... A ver... Bueno, pues ya hemos empezado el viaje y estamos aquí en Briviesca que hemos parado a almorzar. Sí. Y... bueno, a la de una gasolinera. Simplemente eso. ¿Os habéis dejado los cuartos ya en el bar de la gasolinera? No, no me he comprado nada de gasolinera. ¡Yo me he comprado Pringles de pa... de... de paprika! ¡其实, luego vamos! Venga, empieza a explicar... Empieza a hablar. Venga, a tirar, hombre, e ir pasando. Venga, explícalo. Ya está grabando. Vale. Estamos en Logroño, un montón de gente en Marabunta y nos han explicado que hoy es fiesta en Logroño porque es 11 de junio y aquí hay muchas flores detrás. Enfocad las flores. ¿Qué más? La muralla, hablar de la muralla. Sí, en la muralla la empezaron a construir los árabes que llegaron por aquí desde el Mediterráneo y luego vinieron por el río Ebro que está allí, en ese lado de allí. Hola, estamos en la iglesia de San Francisco, ¿lo veis? Aquí tenemos... aquí... esta iglesia era de la Compañía de Jesús hasta el siglo XX. Acabamos de llegar al maravilloso río Ebro. ¡Gracias! 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 Buenos días, estamos en el día 2. Hemos amanecido aquí y estamos al frente del castillo de Loyola y vamos a hacernos una foto con el castillo porque... estamos aquí y hemos llegado al lado de Glumbier, está en la provincia de Barra. Es un cañón muy bonito que está porjado por el río Irati, está ahí cerca de la Sierra del Aire. y tiene una longitud de un kilómetro más o menos y unas paredes de unos 150 a 400 metros y está declarada reserva natural porque tiene algunas aves rapaces como el águila que tenemos y así las águilas. ¡Gracias! 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 Acabamos de visitar el castillo de San Javier y nos han enseñado cosas como el Cristo sonriente que sudó sangre cuando murió... San Javier y así se enteraron de su muerte. También nos han enseñado la torre de defensa que estuvo antes del castillo y la sala donde supuestamente nació San Javier. ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a Sol del Rey Católico! Estamos... Es un sitio muy turístico. Es donde nació Fernando el Rey Católico. Es un pueblo medieval. Y es un pueblo medieval. Ahora nuestros compañeros están jugando, están haciendo una gincana, buscando sitios importantes de este pueblo. Es increíble. Están los años 5 con cada 10 años, pero no tuvieron la cries. Están los conocidos de la ciudad y yo tengo el Marcazullo del Rey El Enfquerque una de las operationalidades aquí. Micaudo la tierra sosurentina. Esta es una función muy teения tan interesante. Quiero über protesta a Sol del Rey con la ham say ở del Rey de San Jesucro. Me centimet foi bastante motivación. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Hola buenas, estamos en Pamplona, acabamos de ver la iglesia de Nicolás y ahora estamos en la ayuda Pamploneses, ¡viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín Bueno, ya hemos terminado el viaje, estamos esperando a que terminen ahí en la tienda para gastarse los últimos ahorros y ha sido una experiencia única y esperemos que se repiten ¿Algo más que aportar por ahí? Nada más Ya por finalizado el videoblog, Javier Hada 2017